Un pedazo de barrio allá, en Pompeya, durmiéndose al costado del torneo. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siempre entra. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Y los sapos redoblando la laguna, y a lo lejos la voz de un bando neón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán. Viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho. ¿Dónde andará barrio de tango que fue de aquella? Juana, arrubia que tanto a ver, sabrá que sufro. Pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos allá, en la esquina el codillo llenando el almacén. Y el dramón de la párida vecina, que ya nunca salió a mirar estrés. Hacia Bocos, tu noche barrio tango, con las chatas entrando al corralón. Y la luna, chafaleando sobre el barro, y a lo lejos la voz de un bando neón. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.